Hoy estamos aquí con Pablo Cesión, escritor asturiano, licenciado en Filología Española, especialista en Filología Asturiana y profesor de lema en Literatura Castellana y Asturiana. Bueno, ¿cómo supiste que querías salir por el mundo de las letras? ¿Por qué empezaste a estudiar? Bueno, seguir, más bien empezar, ¿no? Sí. Pues, la verdad que no te podría decir un momento concreto. Porque yo creo que desde que tengo un uso de razón, recuerdo esa pasión por mis estructuras letras. Sí puedo recordar de manera bastante vívida, aunque tal vez modificada por mi memoria, el momento en el que yo creo que escribí probablemente mi primer poema. Y fue en Santiago de Compostela, yo tendría, no sé, 6 o 7 años. Y teníamos una casa allí, de mi madre, y mi padre tenía que volver a estudiarse en avión. Lo cual para mí era una gran tragedia. Y yo desde la casa escribí unos versos en los que hablaba de que el avión surca unas nubes invisibles. Y la clave es que yo no sabía lo que significaba la palabra invisible, pero como me salaba muy bien, la he puesto en el poema, y creo que eso es la base de la poesía. Que la sonoridad sea tan importante como contenido. Y, bueno, no sé, aparte de lo que pudiera sentir yo, en casa siempre viví rodeado de libros, mis padres estaban en casa de lengua. Había dos postres enormes en el salón de Miguel Hernández y de Federico García Lorca. No sé si eso pudo influir. Y luego, pues como tenía vuestra edad, todo el mundo me bombardeaba diciendo que me había que estudiar ciencias. Y cogí ciencias en el equivalente de primer bachillerato. Y no digo que formes a este programa, sinceramente no me gustaba nada más absoluto. Y en el equivalente de segundo bachillerato, o sea, en el co, cogí letras puras. Y fui feliz y todo fue maravilloso, con lo cual, conclusión, hay que estudiar lo que te guste. Solo lo que te guste. A hora de escribir, bueno, ¿en qué te sueles aspirar? ¿Y si han influido mucho tus viajes? Bueno, realmente no me gusta mucho la poesía basada en los viajes, aunque por supuesto que hay muchos poemas sobre viajes, pero creo que es algo un poco pegante, ¿no? Y siempre influye, pero no me gusta que un poemario sea una especie de guía de una agencia de viajes. Y cada vez en lo que escribo tiene menos influencia en los viajes, como algo explícito. Y sobre el que me inspira yo... Bueno, creo que suelo partir de una imagen, probablemente por ser hijo de esta generación ya más audiovisual, y creo que todo parte, incluso los relatos de una imagen que sea muy significativa, y a partir de ahí surge el poema o surge el relato también, más que doble. ¿Cómo definirías tu poesía? O sea, no creo que la pudiera definir de manera unitaria, pero sí puedo generalizar diciendo que el primer poemario tenía mucho que ver con el pasado, que el segundo poemario tenía mucho que ver con el presente de aquel momento, y que lo que estoy escribiendo ahora, que no sé cómo saldrá, tiene más en cuenta con el futuro. Me interesamos en relación con la física cuántica y con asuntos un poco, sé, marcianos, y casi digamos que futuristas. Por tanto, no veo ningún hilo conector que pueda homogenizar esa respuesta. Si tuvieras que coger muchos poemas que resumirán mejor tu visión de la vida, ¿cómo sería? Bueno, no sé, la verdad que mi último poemario ya tiene 10 años, últimamente prácticamente solo escribo canciones, pero bueno, aunque me quede muy lejos, probablemente el poema Summertime refleje muy bien mi concepción hedonista de la vida, mi concepción incluso musical, que no deja de ser un guiño a la canción de George Gerson. Y sí, nada más, me recuerdo el verano y no quiero vivir siempre en verano, sobre todo si tenemos vacaciones en verano. ¿Cuál sería lo que te une con tus poemas? Pues mira, como te digo, el primer poemario ya tiene 13, 14 años, el segundo 10 años, ese hilo cada vez se va naturalmente desgastando más, pero bueno, no deja de ser como hijos tuyos que viven independientes, ¿no? Entonces, no sé, creo que ese hilo nunca va a desaparecer, pero también creo que cada vez va a perder más, bueno, un buen tiempo. Bueno, como ya dijiste, que escribí las canciones y demás, ¿con cuáles has escrito se has colaborado? Pues... bueno, sí, puede ser. Realmente el oficio de escritorio es bastante solitario, de por sí, ¿no?, por definición. Por eso siempre te llena el poder compartir experiencias con más gente. Y en ese sentido no lo puedo quejar, porque, bueno, lo último que estuvimos haciendo fue un homenaje a Ángel González, con la Universidad de Oviedo, con tres músicos, hicimos... Ellos compusieron unas canciones en torno a sus poemas y hice un texto que hilvanaba a todo eso. También tengo por el espectáculo con el músico Alfredo González, que musicamos poemas o poemizamos canciones. También trabajé con Marge, la compañía de teatro. También hice una gira con un grupo holandés que se llama Pim Fabric, con ellos y con Sofía Castañón. También puedo considerar unas traducciones en colaboraciones. Se traduce a Strindel y a Raymond Carver. Bueno, y en cuanto a la música, pues... un montón de cosas diversas, ¿no? Como que gente musica mis poemas, como puedo ser Tori Morilla o estudiar Alfredo González. Hacer yo letras como para Verdasca, que además fueron alumnos míos. Para Di Xebra o para Silvia Pesada. Y ya, digamos que la culminación de eso, probablemente es para con Alfredo González, el que más nos dice de todo, ¿no? Que busco poemas míos. Escribí canciones, un disco entero. Gravé recitados en sus discos. Y ahora en su último disco también tengo un par de canciones, en castellano. Y bueno, la verdad es que te saca un poco de esa soledad, ¿no? El compartir escenario, compartir tu grabación con otros músicos, en este caso. ¿Cuáles son los premios más importantes que te han otorgado? Porque bueno, sé que teníamos... Bueno, en poesía supongo que el Teodoro Cuesta, que tiene bastante prestigio, y en narrativa yo creo que probablemente el Ferran del Lema fuera el más importante. ¿Y en qué año fue? Hace mucho tiempo. El Ferran del Lema en el 2004, y el Teodoro Cuesta... 2005, yo creo. La verdad que hace un montón de años que... que no he presentado en ningún concurso, y que tampoco... presentó una... nuevo, ¿no? exceptuando... traducciones, canciones... algún libro así de encargo, por ejemplo... que también no te lo comenté en una de las colaboraciones... un libro que dice en torno a fotografías de... Pablo Lorenzana y Mario Rojas. Y se hacía una foto, y yo hacía un comentario sobre las fotos. Bueno, ese tipo de cosas, pero... sí, yo los dos premios son los más importantes. Bueno, yo ahora te voy a... Ah, bueno, realmente, espera, espera. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? El... tal vez uno de los premios que más cariño tengo... me lo dieron en Moreda, y fue mi primer premio como adulto, ¿verdad? Eh... había tenido premios en el instituto, en el programa general, perdón, en Moreda, pero era mi primer premio como persona adulta, entre comillas, que fue el concurso de cartas de amor, y que tengo mucho cariño, y recuerdo exactamente dónde estaba cuando me llamaron, y cuando vine aquí el concierto de cubo y todo. O sea, a pocos metros de aquí, tuve uno de los premios que recuerdo con más cariño. Bueno, ahora te voy a decir como una frase o dos palabras y me vas a decir una palabra, ¿vale? ¿La posibilidad es para ti? Eh... Un placer. ¿Una ciudad? Eh... Buenos Aires. ¿Un verso? Te voy a decir una palabra solo, pues... No, no, porque esto te lo voy a explicar. Bueno, pues... Eh... Qué difícil. Eh... Pues te voy a decir... Eh... El... El verso, que fue el último verso que escribió Antonio Machado, y que me contó su hermano en el Gabán, días después de que muriera el Colío, que dice... Estos días azules y este sol de la infancia. Vamos a despedirnos. ¿Un poeta? Eh... Nocturno de Brooklyn Bridge de García Roca. ¿Una poeta? Bueno, pues voy a barrer para casa y... te voy a decir una poeta que nació muy cerca de aquí, que la ha centurado, que se llama Lourdes Álvarez, y que... parece... sublime. ¿Un poeta? Mmm... Luis Tarmona, por ejemplo. ¿Un sentimiento? Bueno, supongo, espero que el amor sea el motor del... del mundo, ¿eh? El amor es su... otra cara, el odio que me... son los sentimientos que muevan todo, y... me he quedado con la humanidad. ¿Una palabra? ¿Una canción? Eh... Pues yo creo que... una película que no creo que sea la mejor de la historia, ni mucho menos, una película que no creo que sea la mejor de la historia, ni mucho menos, pero probablemente una de las películas que más disfruté sería... Pulp Fiction de Tarantino. ¿Y un libro? Pues lo mismo, ¿no? No creo que sea el mejor libro de la historia, pero... sí, probablemente, con el que más disfruté, y probablemente el que más veces leí, que sería... La lluvia de la de Cortázar. ¿Ya está? Muchas gracias. Gracias.